vamos a estar utilizando papel aluminio unos este como tipo platitos para poner este el tinte unas brochas y claro nuestras extensiones lo primero que voy a hacer chicas voy a poner este al papel aluminio en el suelo o ya sea en una mesa como ustedes se sientan cómodas voy a estar este desenredando las extensiones con un peine y claro siempre hay que ponernos nuestros guantes y bueno aquí como están viendo voy a abrir este primer color el primer tinte que viene siendo el color más claro lo voy a iniciar muy muy bien voy a batir muy bien la botella y ya cuando esté bien batida la voy a abrir y la voy a poner este en el platito para que bueno para hacerlo un poquito más este más fácil más cómodo y voy a estar empezando desde las puntas hacia arriba y como verán yo hice una línea en el papel aluminio es ahí donde en mí en mi caso termina este mi cabello este que es mi cabello es para darme una idea donde tengo que parar y ahí bueno voy a dejar que vean porque estoy así como que ahí está la línea ok cuando llegue a la línea voy a voltear la brocha como lo están viendo y voy a hacer así como zig zag y como de arriba para abajo y ya después voy a voltear las extensiones para pintarlas del otro lado y también voy a hacer el mismo procedimiento desde las puntas hacia arriba las tapó con papel aluminio y empiezo otra vez pero con el tinte negro eso no lo grabé porque bueno es para mí se me hizo muy muy fácil cualquiera lo pueda hacer y voy a pintar desde ahora desde arriba hacia abajo y donde yo vea la línea este la marquita que puso solamente voy a voltear otra vez la brocha y le va a hacer así como el zig zag para que sea un degradado y bueno chicas eso es el resultado luego después las lavo no pongo champú enjuague y pues eso ha sido todo chicas espero que les haya gustado alguna pregunta lo dejo saber en la caja de descripción y nos estamos viendo hasta el próximo vídeo besos las extensiones venía en este en esta bolsa roja y si lo pueden ver tiene dos separaciones una chica y una larga aquí solamente tiene una extensión y bueno solamente es una muestra la puedes abrir aquí eso si la puedes abrir se fue se abre muy fácil